Es una oportunidad más que tienen ellos de poder reforzar los aprendizajes, lo que no han podido lograr a lo largo del año. Y esta instancia es una instancia que les permite revalidar algunos conocimientos, poder satisfacer a aquellos que no se cumplieron. Y lo más importante sería que la mayoría o aquellos que tienen la posibilidad puedan pasar de año. Ese es un poco el objetivo de la escuela para todos, significa tener una instancia más para que ellos puedan ser evaluados y puedan así aprobar la asignatura pendiente. Sí, es un poco el sueño de todos y de los que estamos en educación, poder modificar algunas cuestiones que nosotros observamos en educación secundaria que están fallando, que tienen que ver con un nuevo diseño curricular, una nueva estructura, una nueva manera de hacer que el hecho pedagógico realmente se produzca en la escuela y no tengamos necesidad a esta altura del año, que es la época de vacaciones, tanto para chicos como para docentes, que la puedan disfrutar a pleno. Ver un número tan importante de chicos que vienen a esta altura del año, primeros días de enero, significa que los chicos tienen necesidad y tienen ganas de concurrir a la escuela y de aprender y de poder sacar adelante las asignaturas. Esto sería muy positivo si se pudiera hacer durante el año. Como recién nos mencionás, hay más o menos 2.500 inscriptos en 16 sedes que están funcionando en la provincia. Desde la Dirección de Educación Secundaria estamos coordinando también con la Dirección de Educación Técnica Jóvenes y Adultos. La puesta en marcha de esta nueva edición de la escuela de verano, que es el verano Terrinda. Así que, bueno, estamos dando inicio a este proceso que ya se viene dando en los años anteriores. La idea es que los estudiantes, tanto de primer año como de segundo año, tengan la posibilidad de recuperar en este espacio aquellas asignaturas que no han aprobado en sus escuelas de base. Como lo hemos hecho en años anteriores, el Ministerio de Educación ha habilitado dos asignaturas que son Matemática y Lengua, tanto para primero y segundo año, y el resto de las asignaturas, o sea, las dos restantes, cada sede la define en función de la cantidad de inscriptos que tienen en esas asignaturas. Así que es variable, en alguna seda física, en otra seda química, en otra seda cívica, todo depende, digamos, de la cantidad de inscriptos que han tenido. Gracias.